Esta es la fiesta del sábado Y en Gigantes con Vivi tiramos la casa por la ventana Con todo el humor, la alegría e increíbles sorpresas La competencia se agudiza Javiera Contador versus Eduardo Pacheco Los actores se ponen rebeldes Frente a frente, las guapas Sabrina Sosa y Yamla Lobos Vengo dispuesta a ganar Y el caño, mierda Toda la simpatía y el humor de Zip Zip Se enfrenta a la voz y el ritmo de Juan David Rodríguez Imperdible, todas las micros me sirven Las ilusiones del mago Mascaró Y los talentos más extraños de la televisión Sábado, 10 de la noche, Gigantes con Vivi Yo te invito